Buen día, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de castellano de primer año de secundaria. Yo soy Miss Lucía y juntos tendremos una clase más. Una clase muy especial, chicos, porque es la última clase de nuestro compendio. Nuestro compendio ya está terminando y culmina precisamente con este tema. Entonces, les pido que estén muy atentos para terminar muy bien nuestros libros y, sobre todo, puedan ser de gran ayuda para nuestros exámenes. ¿Cierto? Ustedes saben que en los libros recogemos toda la información necesaria y podemos emplearlo como objeto de estudio. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase de primer año de secundaria. Hoy día hablaremos del verbo. Pero ya hablamos del verbo, ¿verdad? Sí, pero hablamos solamente los criterios y los accidentes gramaticales. El día de hoy hablaremos de las clases de verbos. Así es que empezamos. Nuestro título es el verbo parte 2. Clasificación de los verbos. Y yo te he traído 7 clases de verbos que están aquí en la pizarra. Vamos a ir descubriendo uno por uno. ¿Sí? Comenzamos entonces con la primera clase de verbo. La primera clase de verbo es el verbo copulativo, chicos. ¿Por qué se llama así? Bueno, el verbo copulativo es el verbo o son los verbos que no aportan un significado pleno. Es decir, son verbos que carecen de un significado propio. Necesitan de otras palabras para que puedan ser comprendidos. Normalmente, los verbos copulativos son o se emplean para unir al sujeto con el predicado. ¿Sí? En este caso, chicos, tenemos que tener en cuenta que un verbo copulativo lo que hace es unir al sujeto con el atributo. Esa es una de las funciones principales que tiene. Ya que no tiene un significado propio, su función sería la de nexo o enlace. ¿Sí? Ahora, estos verbos copulativos son muy poquitos en nuestro idioma. ¿Cuáles son? Te los he traído para poder recordarlos. Mira, tenemos el verbo estar, el verbo ser, que son los más comunes, pero también tenemos el verbo parecer, el verbo permanecer y el verbo resultar. Estos verbos, chicos, son los llamados verbos copulativos. ¿Por qué se les conoce con ese nombre? Porque recuerda que estos verbos no tienen significado propio. Necesitan de otras palabras para ser comprendidos. ¿Sí? Lo vamos a poner por aquí para que ustedes lo puedan reconocer. Ahí está. Y lo puedan tener presente. Yo quiero que tú me ayudes a completar dos oraciones a las cuales les faltan verbos copulativos. ¿Sí? Mira, yo tengo por aquí el verbo es y tengo por aquí el verbo está. ¿Sí? Entonces, ustedes me van a ayudar a completar las oraciones que están aquí. Mira, mi sobrina, espacio, cansada. Falta algo, ¿verdad? Falta un nexo que una al sujeto con el predicado. ¿Cuál crees que es ese nexo? Está. Muy bien. Mi sobrina está cansada. Está proviene del verbo estar, que es un verbo copulativo. Muy bien. ¿Qué pasaría, chicos, si yo les digo simplemente, mi sobrina está? Y no digo más. ¿Se comprendería la oración? No, ¿verdad? Faltaría algo, ¿cierto? Precisamente nos damos cuenta de que le falta un complemento, le falta un atributo, porque ese verbo no me da un significado pleno. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces con la siguiente oración. Dice, tu conducta, espacio, excelente. Le falta el verbo es. Ahí está. Entonces dice, tu conducta es excelente. Pasaría lo mismo, ¿verdad? Si yo quito excelente y me quedo con, tu conducta es, ¿es qué? Le falta algo, ¿verdad? Claro, porque ese verbo es un verbo copulativo y carece de significado propio. ¿Sí? Muy bien, chicos. Vamos con la segunda clase de verbos. Los verbos no copulativos. Un verbo no copulativo es diferente al verbo copulativo. Estos verbos sí tienen significado propio, tienen un significado pleno. En realidad, no necesitan de otras palabras para ser comprendidos, pero pueden poseer complementos que lo que hacen es aportar una idea más al significado del verbo. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos verbos no copulativos? Bueno, la lista es muy larga porque son casi todos los verbos que nosotros empleamos. Yo te he traído unos cuantos verbos para que ustedes los recuerden. ¿Sí? A ver, mira. Acá los tengo. Bailar, bailar, reír, nadar, dormir, comer, amar, estudiar, leer, soñar. Mira, todos los verbos que son considerados no copulativos. ¿Y por qué se les considera así? Porque tienen significado propio. Muy bien. No necesitan de un atributo para ser comprendido. Si estas palabras tienen complementos, precisamente son solamente para darle un aporte más al significado. ¿Sí? Entonces, ustedes, chicos, me van a ayudar a completar estas dos oraciones con verbos no copulativos. ¿Sí me ayudan? A ver. Vamos con la primera oración. La primera oración dice, José, espacio, inglés. ¿Qué verbo crees que va ahí? Muy bien. José estudia inglés. Correcto. Estudia es un verbo no copulativo. Muy bien. A ver, en esta oración. El espacio a Mary. Muy bien. Él ama. Él ama a Mary. Él quiere a Mary. Él abraza a Mary. Muy bien, chicos. Excelente. Ahí está. Verbo no copulativo. ¿Sí? Excelente. Vamos entonces por la tercera clase de verbo. Los verbos transitivos. ¿Qué es un verbo transitivo? Un verbo transitivo es aquel verbo que exige, que necesita, que requiere la presencia de un objeto directo. Estos verbos, para que sean transitivos, necesitan, es necesario que tengan un ODE, un objeto directo. ¿Sí? Entonces, recuerda, los verbos transitivo es un complemento del predicado y se halla a través de una pregunta. ¿Qué pregunta? Yo te voy a colocar la pregunta para que ustedes lo tengan en cuenta. Mira, la pregunta es esta. ¿Qué más verbo? Es una pregunta muy fácil, ¿verdad? La voy a poner por aquí para que lo puedas recordar. ¿Ya? ¿Qué más verbo? Es la pregunta para hallar el objeto directo. Entonces, si yo tengo la oración, el señor compra víveres, vamos a hallar al sujeto y al predicado. ¿Sí? ¿Cuál es el verbo? Compra. Muy bien. Entonces, lo vamos a marcar. Compra. Pregunto, ¿quién compra víveres? El señor. Muy bien. Entonces, lo vamos a poner entre paréntesis al sujeto y ahí lo vamos a dejar. ¿Sí? Me voy a mi predicado. Recuerda, para que compra sea un verbo transitivo, ¿qué necesita? El objeto directo. ¿Qué pregunta hago para hallar a lo de? ¿Qué más verbo? Entonces, vamos a preguntar. ¿Qué compra? ¿Qué compra el señor? Víveres. Acá tengo el objeto directo. Entonces, si aquí está el objeto directo, este verbo, ¿qué clase de verbo es? Es transitivo. Muy bien. Así de fácil. Vamos con la siguiente. Carlos vende esa casa. ¿Cuál es el verbo? Vende. Lo vamos a marcar. Y pregunto para encontrar al sujeto. ¿Quién vende esa casa? Carlos. Entonces, vamos a marcar Carlos. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí al sujeto. No lo toco y me voy al predicado. ¿Sí? Recuerda. Para que este verbo sea transitivo, tengo que encontrar al objeto directo. Vamos a hacer la pregunta. ¿Qué vende, Carlos? ¿Qué vende? ¿Qué vende? Esa casa. Esa casa es el objeto directo. Por lo tanto, vende será un verbo transitivo. ¿Sí? Así de fácil. Muy bien, chicos. Excelente aquí. Ahora nos vamos con la cuarta clase de verbo, que es el verbo intransitivo. El verbo intransitivo es lo contrario al verbo transitivo. El verbo intransitivo es aquel que no tiene objeto directo. Entonces, a este verbo no le puedo encontrar un o de, pero sí puede tener otros circunstanciales, otros complementos, o simplemente estar solo. ¿Correcto? Pero no debe tener o de. Entonces, vamos a ver la oración que está aquí. Raúl pasea por el parque. ¿Cuál es el verbo? Pasea. Muy bien. ¿Quién pasea por el parque? Raúl, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner entre paréntesis al sujeto, lo dejo ahí y me voy al predicado. Voy a ver si tiene o de. ¿Qué pasea Raúl? No tiene o de, ¿verdad? Pero sí tiene un complemento circunstancial del lugar, ¿no? Entonces, eso quiere decir que como no tiene objeto directo, este verbo es intransitivo. Ahí está. Así de sencillo, ¿sí? Vamos por la siguiente oración. Duermes mucho. ¿Quién? A ver, vamos a ver al verbo. Vamos a preguntarle. ¿Quién duerme mucho? Muy bien. No está el sujeto, ¿verdad? Lo vamos a poner por aquí. El sujeto tácito. Es un sujeto tácito. Excelente. No tú. Entonces, yo le voy a poner acá sujeto tácito. Listo. ¿Qué duermes tú? No tiene o de, ¿verdad? Mucho. ¿Qué vendría a ser? Un circunstancial de cantidad. Entonces, este verbo, como no tiene objeto directo, es un verbo intransitivo. ¿Sí? Muy bien, chicos. Fácil hasta ahí. ¿Sí? Continuamos, entonces. Nos vamos por el quinto verbo. El verbo reflexivo. El verbo reflexivo nos dice que la acción se ejecuta, se ejecuta para uno mismo. Es decir, la acción del verbo no va a recaer sobre alguien. No, no, no. Va a recaer sobre uno mismo. Es decir, uno realiza y la acción recae sobre sí mismo. ¿Sí? Ustedes habrán percatado que hay acciones que tú realizas y esa acción no recae sobre otra persona. ¿No? Si no recae sobre ti mismo. ¿Sí? Sobre uno mismo. Por ejemplo, si yo digo, yo me peino, ¿estoy peinando a otra persona? No, ¿verdad? No. ¿Sobre quién recae la acción de yo me peino? Sobre mí mismo. Es decir, yo realizo la acción y recae sobre mí esa acción. Eso quiere decir que este verbo es considerado un verbo reflexivo. Porque la acción recae sobre uno mismo. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Se lastimó el brazo. ¿A alguien? ¿Le lastimé a alguien? No, a mí mismo, ¿verdad? En este caso es la tercera persona. A sí mismo se lastimó el brazo. Eso quiere decir que este verbo realiza y recae sobre el propio ser o sobre el propio sujeto. Entonces, estamos frente a un verbo reflexivo. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Las acciones recaen sobre quien las realiza. Muy bien, chicos. A esa clase de verbo se le conoce como reflexivos. ¿Sí? Recuerda que hay acciones que solo tú realizas y son para ti. ¿No? Como por ejemplo en el aseo personal. Tú dices, yo me baño, la acción recae sobre ti mismo. ¿No? Yo me peino, yo me lavo los dientes, la acción recae sobre ti mismo. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la siguiente clase de verbo que es el verbo recíproco. El verbo recíproco es muy semejante al reflexivo. Solamente que aquí vamos a encontrar a más personas. ¿Sí? El verbo recíproco expresa un cambio mutuo de acción. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que va a recaer sobre uno mismo, sino que va a ser recíproco. Va a haber una reciprocidad entre uno y otro. Entonces, es como si la acción tuviera una reacción. ¿Correcto? Muy bien. Ejemplo. Bueno, ellos se aman demasiado. Si tú te das cuenta, no es que yo me ame a mí misma. No. Yo amo a alguien y ese alguien me ama a mí. Entonces, es una acción recíproca. Muy bien. Eso quiere decir que este verbo es un verbo recíproco. ¿Sí? Porque recae sobre él y él realiza la misma acción. Vamos con otro ejemplito. Tú y yo nos saludamos. No quiere decir que yo me saludo a mí mismo. Me digo, hola, Lucía. No, no, no. Quiere decir que yo saludo a alguien y ese alguien me saluda a mí. Entonces, la acción es recíproca. Muy bien. Entonces, el verbo tiene reciprocidad. Ahí está. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Muy bien, chicos. Continuamos entonces. Vamos con los verbos impersonales. Un verbo impersonal, como su nombre lo dice, no tiene persona. ¿Eso qué quiere decir? Que estos verbos no van a tener sujeto. No van a tener sujeto. No tengamos, por favor, tengamos en cuenta algo. No quiere decir que el sujeto está acito. Porque en este caso, el sujeto sí está presente. Solo que no está escrito, pero está sobreentendido. En el caso de un verbo impersonal, no tiene sujeto. No posee sujeto. Ni siquiera está acito. Simplemente no está definido. ¿Correcto? Entonces, el verbo impersonal no está definido en la oración. Su sujeto no puede ser encontrado. Esto lo vamos a ver en el caso de las oraciones unimembres, que son aquellas que no poseen sujeto, por lo tanto, tampoco se pueden dividir en predicado. ¿Sí? Ahora, yo te he traído aquí una lista de verbos que te pueden ayudar a encontrar los tipos de verbos impersonales. Por ejemplo, los verbos climáticos son impersonales. No tienen sujeto. Algunos verbos haber, hacer y ser también son impersonales, en algunos casos. Y el verbo que tenga el pronombre C en algunos casos también se considera impersonal. ¿Sí? Tengamos cuidado con la 2 y la 3, porque es casos extremos. ¿Ya? Que ahorita los vamos a ver en oraciones. No quiere decir que siempre va a ser así. No es así. Tengamos cuidado. ¿No? Por ejemplo, aquí yo tengo el pronombre C, pero sí hay un sujeto. Él se lastimó el brazo. Se lastimó a sí mismo. Su propio brazo. Entonces, acá sí hay un sujeto. En este caso de aquí, vamos a ver un ejemplito. Mira, yo te he traído aquí cuatro oraciones para que tú observes que son todos verbos impersonales. Dicen, es de día. Yo no puedo preguntar, ¿quién es de día? Él, ella. No tiene sujeto, ¿verdad? No, una persona no puede ser de día. Entonces, en este caso, el verbo es impersonal. El verbo en este caso sería ser, ¿verdad? Entonces, le vamos a poner acá. ¿Sí? Impersonal. Hace calor. ¿Quién hace calor? Yo. Tú. Él. No, ¿verdad? No se puede. No tiene sujeto. Entonces, vemos que aquí, el verbo hace no tiene sujeto. Vamos a poner el verbo hacer acá. Para que tú te des cuenta que en este tipo de oración, el verbo es impersonal. ¿Quién llovió mucho? ¿Quién llovió mucho? ¿Tú? ¿Él llovió mucho? No, ¿verdad? No. Acá tengo un verbo climático. Un verbo climático. Los verbos climáticos no tienen sujeto. Se alquila a cuartos. ¿Quién? ¿Él se alquila a cuartos? ¿Ella se alquila a cuartos? ¿Yo se alquila a cuartos? No. No está muy claro, ¿verdad? Eso quiere decir que no existe un sujeto. Mira, vemos que está el pronombre C, pero no se presta a encontrar un sujeto. Entonces, aquí vamos a poner pronombre, pronombre C. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahí están entonces los verbos impersonales. ¿Sí? Bien. Vamos con nuestros libros a la página 158 del libro de primer año de secundaria, castellano, retroalimentando con las fijas. ¿Sí? Vamos con la número uno. Completa con los verbos no copulativos. Eso quiere decir con todos los verbos que son completos, que tienen significados propios. Ayúdame, por favor. La maestra, espacio en la pizarra, escribe. Muy bien. El sapo, espacio en el agua. ¿Qué hace el sapo en el agua? Nada. Muy bien. El auto, espacio, contra el puente. El auto chocó contra el puente. Muy bien. Ellas, espacio, pan. Ellas compran pan. Comen pan. Perfecto. Puede ser compran, puede ser comen. El ingeniero, espacio, los planos. Diseña, dibuja. Muy bien, chicos. Cualquiera de las dos es válida. De la 2 hasta el número 15 de los ejercicios, los vamos a hacer en nuestras clases virtuales. ¿Sí? La tarea está en la página 160, el ahora hazlo tú. Esta ha sido nuestra última clase con referente a nuestro libro, chicos, a nuestros compendios. Espero que hayamos podido tener en cuenta todo lo que se les ha podido enseñar y que ustedes hayan podido aprender muchas cosas interesantes. Espero verlos muy pronto, pero ya de manera presencial. Cuídense mucho, chicos, y nos vemos el próximo año. Nos vemos.